Juan, ¿tú qué es lo más raro que has hecho cuando eras menor de edad? Te has metido el dedo, dice Juan O sea, algo que no se acepta para los menores Juan, ¿qué has hecho? Algo prohibido cuando eras menor de edad Por ejemplo, Juan ¿Te has evadido del colegio, Juan? Por ejemplo, te has evadido del colegio Has tenido relaciones ¿Relaciones con quién iba a hacerle? ¿No has tenido de chivolo, Juan? No, de chivolo, no ¿Con el sábado, Juan? Con tu mamá, ¿tú qué? Juan, entonces eres dormido Ahí, ahí está, pues Entonces eres dormido en la relación, Juan Ya, sí No, pues Juan, por ejemplo Y respeta, pues, a la señorita ¿Y quién te habla de mi hijo? Por ejemplo, Juan, yo desde chivolo tenía, pues yo soy aventajado, pues ¿Tenías qué? ¿Aventajado, no? Claro ¿Ya, pues Juan, no te estoy tocando? ¿Pues por qué me toca así? ¿Y quién te estoy tocando? Juan, está rico el desayuno, ¿no? Sí, ¿cuál desayuno? El animal, sin nadie ha tomado desayuno ¿No has tomado, Juan? Más temprano, weón ¿Cómo Lucho me ha dicho que sí? Cuéntela, weón, weón Lucho, weón Lucho hiciera mi barriga, weón Lo voy a amar a Lucho ahorita, ¿eh? ¿Qué, Juan, entonces Lucho está hablando, weón? Lucho ha dicho que sí está dando desayuno, Juan A las 7 de la mañana El pio tiene su desayuno servido, dice Por todos los días ¿Qué sí, Juan? O sea que me invita, Juan, puede despedirlo O sea que, Juan, yo soy bien Juan, yo soy bien caliente, weón Yo desde los 10 años ya estaba jodeando, weón Juan A las profesoras, a la directora A la subdirectora A las monjitas O sea, a todos, Juan Yo arraso con todos Para Tito Para Tito Y que te rompió el anillo A tu mamá Saludos para el Tío Juan Saludos para el Tío Juan El Populachiboki Juan, mira A los imbéciles no le hago caso Es que siempre uno tiene que ser rata, weón Entonces, Juan, dice que es rata Rata, que se mete en un hueco, weón A ver, ¿me puedo meter en tu hueco o no? A ver Mira, ya me va a go, no me golpees que estoy macho No me golpees Payaso, ¿te crees? Conchito, vale Agárralo Espera, me dice, me dice, Juan Me dice, me dice Si te lo has dado hace rato No, no me dice, me cagaste Me ha dado duro, no, si se le he visto, si le he visto Va a salir sangre, va a salir sangre Me di en la puta ¿Qué es el agro que va a salir idiota? Está que me baja, don Firme, me cagó Está que le baja, Juan Está con su periodo Me cagó, ¿viste? A ver, Juan Está que le va ¿Te cagó? Me cagó, fío Mentira, mentira A ver Mentira, dice Nada, los demás quieren hacer ese disabio A ver Ah, llámame al médico, llámame al médico Vamos a la sanidad, la sanidad Juan, ya Hay que llevarlo a la clínica, Juan Usted me presta, me voy en un rato Meta mi chery Saba 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 Ya, Juan, ya Vetele, Juan, vetele puñete, Juan Vetele puñete, Juan Vetele puñete, Juan Vetele puñete, Juan Vetele puñete, vetele puñete Ay, ay, lo aseguraron Lo aseguraron Lo aseguraron, Ayuco Lo aseguraron No, de acá Es de aquí T 안녕 A mi madre Sabi Chimachariscari Sabi Chica Caring El sabo me da por el chico. Sabes conchas de mare. Que sabo, a mi me da por el chico conchas de mare. ¿Tu te llamas sabo? Te pregunto, tu te llamas sabo. A mi me da por el chico. A mi vasita como te voy a dar por el chico y yo quiero un pechito. Oño, a ver di oño. Oño y la concha de mare. Ahí esta el pecho no pa. Ve. Ve. El sabo me rompe. Me rompe la oreja. ¿Pero qué? Juan pero escúchame. Juan si le esta cantando que lo rompen a el. ¿Que te molestas tu? El que me manda en directa para vos. No Juan, no son indirecta. Agarra la nariz. ¡Ay! Concha ya. Juan si te ha tomado desayuno. Si. Ah ya. Ese pata Juan. Se llama Mauro Núñez. Juan. Juan. Es cagonazo. Ese día. O sea no la aguanta. Y tú como también a veces te haces. Escúchame. ¿Que le puedes decir que es bueno? Para eso. Que le puedes decir que se la cacha a su vieja. Entonces. Oh Juan. Escúchame. ¿Tú sabías que él es mi hermano? Y que su mamá es mi mamá. Y el famoso se ríe. ¿Ya? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? Cuando le insultas a su mamá, le estás insultando a mi vieja. Y vos sacas la 30 y te vas a meter uno por línea amarilla. ¡Ey! ¡Ey mira la cabeza! Se chancó. Se chancó. Espera, espera. Mira lo que te hiciste. Me escupió. Me escupió. Ven, ven, ven. Ven para verte. Agacha la cabeza. Agacha la cabeza. Agacha la cabeza. Agacha la cabeza. Ven para verte la cabeza. Ven, agacha la cabeza. Para allá, para allá. Agarra la nariz. Agarra la nariz. Agarra la nariz. Agarra la nariz. Bota tu sombrero, Juan. ¿Te parece el cabro? No, no, no. Ya, ya, ya. Concito, escúchame. Juan. Habla. ¿Vas a mandar? Se ayudó para todos ellos. Sí, ya. Uno por uno. Para Andalus Suarchis. Para Andalus Suarchis. Para Suarchis Andalus. Para Andalus Suarchis. Para Andalus Suarchis. Juanchis. Dale. Muchísimas gracias, Ilan. Ya les agradecí, manito. Otra vez, peón. Siempre bueno. Pero no, no lo voy a agradecer. Seguido, seguido, peón. ¿Por qué no? Porque nunca manda seguido. Se aguanta también. Se aguanta también, pero Juan tiene razón en eso. Juancito. A ver. Y para Tito también. Para Tito que se arrepió el pocito. Yo caché para acá que me dio calambre al huevo. Eché para acá. Juan. Le ha dado calambre al huevo, dice. Que salgo de esa culo, peón. Osoba, Lepe Juan. Ya tienes conches más, seas payaso. De verdad el grupo, de verdad. Ya no seas payaso, pero lo seas payaso. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano. Ya le salió para 20 pantallones, 20 pastillas. Ya, ya, ¿qué? ¿Qué? Hermano. Yo lo voy a votar ahorita, lo voy a votar. Lo voy a votar yo. Hermano. Ve. Juancito, escúchame, escúchame, te voy a decir algo. ¿Qué tienes? Mi hermano. Juan, Juan. Él es mi hermano, Juan. Él es mi hermano, él es mi hermano. ¿Ya ves? Juan, escúchame. Juan, escúchame, te voy a decir algo. A ver. Muchas gracias, mándale un beso a la cámara que está acá. Manda un beso así, mira. Para todos, Juan. Acá, Juan, acá. Muchas gracias. Así. Aquí, Juan, aquí. Aquí, aquí. Mamacita. Mamacita, rica. Gracias, dile, Juan. Gracias, gracias. Ya tengo para comprarle a mi esposo. ¿Qué? ¿Cuál esposo, la concha de tu madre? ¿Cuál esposo? La gente está que comentando que tu esposo es chavo. Juan, la gente te quiere, wey. Aquí la gente está que comenta, Juan. Juan, la gente, la gente te quiere, Juan, chio. No jodan, por favor. ¿Por qué eres tan, tan querido, Juan? ¿Por qué la gente, tú crees que te quiere tanto? Ya está. De repente, de repente eres su terapia. Juan, tienes tu hermano perdido, tú. Sí. ¿Sí? ¿Mauro Núñez se llama? Juancito, que la gente no se olvide de chichilos. Claro, seguidores. Díganle a alguien. Esperen, esperen, esperen. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? No pendejen. Este huevo se me saque. Pueden bloquear. ¿Ya ves? Tranquilícete, wey. Ya veo, mamá. Todo el hocico, huevo. ¿Ya ves? Tranquilícete, pa' animal. Juan. Habla. Ahora, yo te pregunto una cosa. A ver, a ver. ¿Qué quieres comer hoy día, hermanito? No me diga lo que sea. ¿Qué quieres comer? Ya, un segundo. Una sopa y un segundo. Puta, que este es un huevo. ¿Pero qué, Pejuan? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Ya con un guiso y una sopa. Puta. ¿Con un guiso y una sopa? ¿Cómo es eso, cojón? Sopa y... ¿Pero qué, Pejuan? ¿Qué? Aquí te digo guiso, ¿no? Pero... Juan, acá hay guiso. Juan, mira. Juan, escucha, escucha. Juan, escucha, te voy a decir algo. ¿Pero qué de guiso? ¿Qué de guiso? ¿Pero qué, Pejuan? Ya, un cabrito, cabrito. ¿Ya, cabrito con sopa? No, Pejuan. No, Juan, te va a hacer daño. Puede ser un cabrito con papá de la guancaína. Y si no hay papá de la guancaína, puede ser con ocopa. Y si no hay ocopa, puede ser con caldo. Si no hay caldo, puede ser con sopa. Con chambar. Si no hay sopa, puede ser con chambar. Y si no hay chambar, puede ser con patata. Juancito, ¿te gusta? ¿A ti te gusta el chambar? Sí. ¿Bastante o un poco? Igual no. No, Pej, pero ¿te gusta bastante o no? No. ¿Poquito, Juan? Poco o no. Pero eso se toma los lunes. Que él mismo se coma, dice. Man, mira, a tu seguidor le te caga, bro. Juanchi, que no se olviden de chinchín los ricos seguidores. No, sí, chinchín. Manito. Baja, Juan. Sí, hermano. Baja. Ayúdame, que ayuda. Ayúdame, que ayuda. Una fotito, Pejuanchi. Espera, 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 Juan. No, no, no. Ya, abre. Ayúdalo, Yuca. Claro, peón. Está resguardado. Se están tomando fotos. La gente se ha cagado. Yo no he dicho nada, la gente. No se han maliado, peón. Se salió el cuáquer de Juan, ¿no? Juan, ¿qué tal la foto? Eh, no sé cómo se ha cagado. ¿Ah? Yo como puedo saber si lo estoy en la cámara. ¿Tú cumples, no, mano, Juan? Juan. Juancito, ¿tú cumples, no, mano? Tú cumples con... Tú cumples con el... Con lo que se te pide, no más, Juan. Con lo que se te ordena. ¿Qué te crees tú, jefe? Pero... ¿No te han dicho que te tomes una foto? ¿Eres jefe? No te han dicho que te... Ya, hermanito, gracias. ¿Cómo te llamas? Nada. ¿Qué quieres almorzar, Juan? Ya, lo que sea comida, hermano. ¿Pero qué me dijiste que querías almorzar, cabrito? Ya, hermano, yo no sé chulada. Yo no sé, falla. Ah, me pasaron... Juan, ¿quieres tomar un whisky? Ya, lo que sea. Que se llama... Blue label de... Yo digo, Walker. Saludos para Víctor Sala. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Juan, te está diciendo si quieres tomar un blue label, nomás. Te está hablando, guagosa, por... Despacito y habla otra cosa, hermano. No. Te está diciendo un blue label de Johnny Walker, Juan. Es un elixir, nada más. Juan, a ver, diga, es un elixir. Es un elixir. Sí, papá. Sí, papá. Por no, mamá. Como dice, como dice, como dice, como dice. Espérame. Acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa. Cuéntame. Seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada. DJ Pancho. Mandando para, 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 para volumen. Yo había quedado con 50% antes de subir al show. Y no están mandando 50% para yo poder cantar. Entonces, Juan, si no hay 50% para yo cantar, yo no canto, hermano. Así que dile a la gente que mande 50%, Juan. Juan. Mande 50%. Tiene que mandar 50% para que cantar, porque. Sí, sí, porque te lo metes al culo. Ya. Mande pachito de remis y el pantera. Si me han visto con el sabo, yo no fui. Acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa. Cuéntame. Seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interese. Pero si supiera cuál es mi intención. Llámame cuando quieras algo de calor. Nena, no me... Juancito, ¿qué tal estás acá? Y escápate, escápate conmigo. Juan. Juanchi. Qué rica. Uy, anda, los años. Juancito. Esos son de mi época. Eso yo bailaba con la Elba. Juancito. Yo te digo, ¿quién es Elba? Elba Rodríguez, mi flaca. Elba Rodríguez. Elba Rodríguez. Concha de tu madre, él lo hace por jodernos, ¿cierto? ¿Por qué, hermano? Porque mi germa es Elba, pues. ¿Tu germa es Elba? Sí. ¿Hasta ahorita? Elba Paredes, pues claro. No, no, Rodríguez, güey. Elba. Elba Rodríguez. No ves que yo soy Rodríguez, Pancho Rodríguez. Ella también llevó mi apellido. Ay, Juan, es el único que tengo, pues Juan. Ya, repita, repita. No me lo rompa. ¿Quién te va a romper el piso? Yo lo romperé. Ay. La bolita. Juanche, que te aseguren, güey. Te vuelves y siempre concha de su madre. Hazle así, Juan, así. Mírame. ¿Cómo? Acércate un poquito, que quiero sentir tu cuerpo de princesa. Cuéntame. ¿Pisa? Seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa. Pero si supiera... ¿Cuál? La parezco, pisa, juana. ¿Cómo? La parezco, pisa, no, porque acá, este mamazo. ¿Vomitó? Claro, piso. Agárrala, hijo, agárrala. Y todavía... Canta fuerte, todavía, conchito. Déjame cantar, pemuelo. No, eso. Pon la música. ¡Pero no te amas! Ya, Samuel, pon música. ¿Por qué Samuel? ¿Por qué Samuel? Samuel. No me mates. Mírame. Espera, espera, yo te voy a decir algo. Espera, escucha, escucha. Yo te hablo bonito. Y tú me quieres... No, ya, discúlpame, discúlpame, discúlpame. Ay, ahorita... Pon música, pon música, pon música. Pon música, pon música. Esto no le duele nada, eh. Yo soy hombre, peón. Hombre, conchito. No le duele, Juan. Como, dios. Seguimos. Te, tan, t, 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 t. Somos el trio... El TRIiker... El TRIiter, es el tío... Hambre y sueño... Super Mario superstar. Mírame, ey. Acércate un poquito, que quiero sentirte un cuerpo de princesa. Cuéntame, seguro, que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa. Pero si supiera cuál es mi intención Si me han visto con Sabino Yo no fui Yo sí fui Si me han visto con Sabino Yo sí fui Yo sí fui Mírame Acércate un poquito que quieres Cántale con otra canción Vamos y la concha Así es la letra, Juan, yo no tengo la culpa Somos el grupo Hambre, Juan Suéltalo, tísico Vamos, tísico Mírame Acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo Tu piensas que soy un sobrado Y nada a mí te desame Pero si supiera cuál es mi intención Llámame cuando quieras al regalo Y escápate, escápate conmigo Si me han visto con Sabino Yo sí fui Yo sí fui Si me han visto con Sabino Yo sí fui Yo sí fui Que me llevaba a los travos Repítelo, repítelo Escúchame Voy a presentar al grupo Hambre Por favor Ponga la música El grupo Hambre con ustedes, gente Súper volumen En el primer coro, en el primer coro tísico Panchito Guerre sin garra Chipapa ¿Cómo dice tísico? ¿Cómo dice? Mírame ¿Cómo? Acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa Seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa Y pero si su... ¡Cállate el coche de tu madre! ¡Por favor! ¡Va a ver! Repite, repite No me está dejando cantar el señor ¿Por qué? Si yo he venido de Chile para cantarle Chúpame la pinga ¡Sácala! 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 ¡Pero sacála! ¡Pero sacála! ¡Pero sacála! ¡Sácála! ¡Pero sacála! Juan, te estás golpeando Mira tu cabeza Juan, ¿por qué te paras a pelear? Juan, ¿por qué te paras a pelear? Concha de tu madre suje de la boca Mira a ver, ¿cómo me quieres golpear? Juan... Juan... Juan, ahorita son las 1 y 38 Ya te toca tu formol ¿Qué? Te toca tu formol ahorita Ya ven ¿Sabes qué es formol? Juancito ¿Qué es formol? Dime Es para conservar morzo, pero concha de muerte ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué? ¿Para qué, Juan? Juan, ¿para qué es formol? Para conservar morzo, concha de muerte ¿Y el que tiene? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¡Ay, concha de muerte! ¿Qué te ha dicho? Juan, pero está bien, Juan Juan, de repente te quiere concertar Juan, asíte ya Juan, ¿qué tiene de malo que te conserve, pe? Juan, ya ¡Conserva la concha de tu madre! Juan, ya sientes ¡Sácame la mano, concha de tu madre! Juan, ya, Juan, ya Tranquilice a tu hermano Tranquil, cuida tu cabeza ¿Se acuerda de tu cabeza acá en el foco? ¡Baja, baja tu cabeza! ¡Baja, baja la cabeza, Juan! ¡Juan, baja la cabeza! ¡Ya! ¡Baja la cabeza, Juan, baja la cabeza! ¡Sácame la mano, concha de tu madre! ¡Ya, Juan, no te estoy haciendo nada! Juan, te vas a golpear, ¡uh! ¡Ya, siéntate, ya! ¡Ya, siéntate! ¡Pol, te olí, teco! Puta, que eres bien feo, hermano A mí me ha dicho, Juan A mí me ha dicho, Juan ¡Pol, ponme, ponme Mario Juan! Escucha, Juan, vamos a cantar, Pedro ¿Tu sombrero, Juan? ¿Tu sombrerito, Juan? Sí Que bailaba con Sabino Y me rompí, me rompí El Sabino me la empuja Sin sufrir, sin sufrir El Sabino me rompe todos los días 1, 2, 3 Y te dirán que me ha visto con el Sabino en el hotel Pero sí es verdad Yo estaba con Sabino toda la noche ¡Vaya, concha de tu madre! ¡No sabes ni cantar! ¡Deja improvisar! ¡Pol, chape! ¡Desigalo ahí nomás! Mira, ve, no me deja improvisar ¡Canta, Juan! ¡Canta, Juan! ¡Canta, Juan! ¡Pol, chape! ¡Déjame cantar, peón! ¡Pol, chape! ¡Ya, Samuel! ¡Ya, Samuel! ¡Ya, Samuel, ya! ¿Samuel, por qué diles? ¿Pero por qué te has dicho...? ¡Yo no he dicho nada, Juan! ¿Por qué te has dicho Samuel, Juan? ¿Por qué te has dicho Samuel, Juan? ¡Ya, concha de tu madre! Espérame, Juan me quiere golpear ¡Ya, ya no voy a decir nada, mejor! ¡Concha nada, la concha! ¡Qué nervioso! ¡Nervioso eres, Juan! ¡Nervioso! ¡A la locura que se saque la concha! ¡Pero está bien, pe! ¡Nervía! ¡Para sacarlo de la concha, hermano! ¡Nervioso! ¡Juanchi, escúchame! ¡Dile a la gente que no se olvide de chinchín, pe, Juan! ¡Bollita, bollita, bolita! Si me han visto con Sabino, yo sí fui, yo sí fui ¡Juanchi, escucha! Y te dirán que me ha visto con el Sabino, y es verdad Y cuando entraba con el Sabino, me daba toda la noche Me saca la ropa y me mete la piquita Me rompe por el culo y la verdad... Coño, ¿cómo? A lo mejor el sabo a mí, son el soltero Pero me... ¡Mírame! ¡Madre, no más! ¡Dale, dale! ¡Mamacita, mamacita, mamacita! Con Wannabe, Wannabe, Wannabe ¿Cómo? ¿Por qué somos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos macoyazo Porque somos macoyazo Porque somos macoyazo ¡Mamare! ¡Ya, mierda! los vecinos nos miran chuecos estos están locos se han escapado del arco herrera cansa huevón, toda esta improvisación cansa la gente nos mira, dirán que somos locos locos somos que abuso causa, mira como me piden el sabón me rompe y siempre me hace gritar pero como por qué le das la mano a mí no me quiere dar la mano ya vamos no me me da pe como Juan ya 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 gente me voy a tener que cortar porque tío sabía si había este sufra mucho me ha roto la camisa y se ha agitado mucho está todo colorado pues hasta también me ha roto la camisa mira mi camisa mira mi botón tapó cámara está su botón pero está mi botón lo ha roto mi camisa rota del cuello todo está hecho leña tiene que cambiarse ahorita la camisa despidete y gente cuenta más tarde estamos tarde nos vemos gente hasta la noche